Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y desde el comienzo el mismo permite mi invitarte a que no te suscribas a mi canal, te suscribes en este momento y aquí estoy la campanita para que youtube te avise cuando yo subo un video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que me dejaron en los comentarios, porque si atiendo a los comentarios De hecho me dejaron ahí una batalla, bueno más bien una canción que no sabía si era la que me recomendaron o no, pero bueno El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla, una batalla que revisé y que chequé y al parecer está bastante interesante, vale Yo normalmente cuando ustedes me recomiendan algo, primero la reviso, primero checo que todo esté en orden Y más bien me cercioro de que sea una batalla interesante que pueda interesar a los demás también, porque pienso en ustedes también, pero pienso en todos, vale Así que lo que hago es grabo o la veo, la veo mientras me grabo, si la veo interesante y veo que puede llamar la atención a los demás Pues la traigo al canal, vale, así que a veces también me tardo en subirlas por lo mismo o porque se atraviesan algunas fechas O porque se atraviesan otras cosas, entonces tranquilos que si reacciono y veo algunas batallas, algunas batallas si las subo al canal, otras no O más bien algunas recomendaciones si las subo al canal, otras no, así que pues nada, así que tranquilo Pero normalmente si subo todas las recomendaciones, así que si tú tienes una puedes dejarme en la parte de aquí abajo, vale Así todos somos felices y todos entablamos una buena dinámica en esto de las reacciones Así que pues nada, el día de hoy tocó una batalla entre Necros vs New Era O está en el canal de Plaza de Reyes, que es una compa creo, si no me equivoco, peruana Fecha número 4, así que link en la descripción porque el video no me pertenece y pues vamos a darle Vamos a ver que tal Ok, esta batalla no la he visto, no la he visto pero, pero reconozco ese escenario No sé si es la que se volvió alguna rima de Necros muy viral hace un tiempo Porque esta batalla ya no es de hoy, tiene como un año más o menos que se subió esta Así que supongo que va a ser esa, pero bueno No más quería así de esto Sí Esto no es tener huevos, eso es venderlos Sí Si no me vas a tirar a mí en el uno a uno, mejor quédate callado y vente te la lengua al culo Me la peca al culo, pero lo intentaste La verdad yo te digo, así que tú rapeas como papá ¿Cómo? Que te tengo miedo en lo que me gritaste, si cuando me insultaste hasta te trabaste Hasta te trabaste, ¿sabes por qué me trabé? Sí Porque me estaba ganando y yo emperejé No me hables de Gasper así, con mucha actitud, porque Gasper es muy malo, pero es más bajo lo que tú Eh, eh, tonto dice, pereje, o eres Necro, rapeando, o cantas A, cereje A mí no me ganas, hermano, yo te gané, y si no lo entiendes, te lo repito, H de P Sí, 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 muy buena clavada, lo raro es que salió de la nada La primera lo dejé, la segunda de pasada, la tercera, hoy que fue, la grata y pesa hueva Dice que mi clavada salió de la nada, pues la mejor es sus alas o las no avisadas Y con mí no me ganas, porque aunque dan pisadas, el elefante más grande en esta manada Y el elefante más grande en esta manada, tengo la pie muy grande y te pisaré la cara Dice que las pisadas son las que no avisadas, entonces habla poco que no estás haciendo nada Písame la cara, estoy al lado de la mierda, písame la cara, se te rompen las zapatillas y las piernas Y tú a mí no me recuerdas, yo soy el que te ganó, por eso te fuiste a la mierda ¿Cuándo me ganaste? Dime cuándo me ganaste A ver, cuéntame, cuéntame, cuándo lo soñaste Dime, porque a mí no me has ganado, no hables de tus sueños, habla de lo que ha pasado Dice cuándo lo soñaste, justo ayer después de que campeonaste y te despertaste A mí no me ganaste hermano, ya le cagaste, dice que eres bueno, pero aquí no fallaste ¡Tiempo! ¡Fuerte las manos para ese batallón! Bonito round, eh, bonito round Sinceramente es que me agrada New Era, me agrado como lo hizo Lo hizo muy bien, eh, frente a Necros, que pues es un representante peruano ya bastante reconocido Diga, vamos, dejemos que el jurado dictamine, seguramente va a ser una réplica por lo del dileo ¿Ven? Una réplica, decisión dividida, por ahí vi algunas manos hacia Necros, así que vamos a ver qué pasa ¡Dale! ¡Empieza New Era! ¡Vamos, no! ¡Echa! ¡Ahí estamos, casi estamos! ¡Cilberra. ¡Bien que podamos meter! ¡Instium empezamos, es estaтрasada, moción, una Estética! ¡E corporal, en ¡In, 3, 2, 1, cerdo!! ¡Estás libre?! ¡Aquí ¡Arмаo! ¡Pres覧! ¡No! ¡Ahí trusts muestras de thinner!!! ¡No te corta el factor ¡Y tú para mí es tu cartera! ¡No me acerque a mí, no me la cerca cualtera! Dice que le ha ganado a Chuty, pero no le ha ganado a New Era Así que no subestime sin saber lo que te espera Que no me espera, que no le voy a ganar Si le he ganado a Chuty, ¿con este qué va a pasar? ¿Nos van a ganar? ¿Nos van a ganar? Esto es Plaza de Reyes humillando a Rap Style Humillando a Rap Style, lo que me dice ese chiquito Pero tú necesitas que te coree todo un equipo Yo puedo solito, si quieres yo te la meto Robato y yo nos vomito, la otra fecha va a ser mi distinto Y espero que lo diga frente a 10.000 drogadictos Lo digo Ok Anotación, ya entendí que significa PDR y Rap Style Está representando a cada quien a su evento, por así decirlo 1, 2, 3, 2, 1 Quiere que lo diga frente a los drogos en el combate Te lo digo en la cara y luego despacio el bate Por favor, ya perdió mi compañero Te mato en viaje a Rap Style de un trabazo en el trasero Dice que bajo los drogos y despacio le lanzo un bate Pero estás en mi barrio, inténtalo sin que te maten Aunque tú no me ganas mi hermano porque yo estoy en el combate Dice que me ganas hermano, en viaje trece, ajusta que mate Estás en tu barrio, de otro barrio viniste Desde San Juan de Lorigán chupiaje te metiste Pero dices que estás en tu barrio, jaja que chiste ¿Qué haces aquí en Iwera? Dime que te perdiste No me perdí, no me perdí A mí me trajo el viento No tengo el rebondimiento Porque siento que tengo talento Como al final ni yo sabes que me concentro Ellos se paran pero luego van a tomar asiento Tráigame quien quiera porque saben que Leónida puede hasta con 300 Hasta con 400, hasta con 400 me dicen Iceso Por eso que yo soy mafes de peso Este niña alto no sabe el proceso Dice que el viento lo trajo con mucho peso Entonces, hijo de puta, te regreso Hijo de puta, te regreso Pero este me sube encima, sopla De regreso, llego que viene del este de Lima A mí no me gana porque este dice que me sube encima Ahí está su pinche campeón, no me aguantó ni media arriba Ahí está su pinche campeón, no me aguantó ni media arriba Te tienes que reciclar pa' que te griten las rimas Dice que el golpe viene desde el este de Lima El golpe de un marica, los hombres no nos lastiman Dice que el golpe de un marica, los hombres no nos lastiman Pero después cuando está con tu cabrito, bien que se te sale la brillantina A mí me gana pero a mí me subestima Bueno, negro, ya rapeaste bien, así que toma un poquito de propina Un poquito de propina, este rapero no sabe de na' Si es que el juego da mucho bla bla Por eso que nunca sabe de na' Si es que el rap no sabe de na' Ahora sí, anda niñito, voy a llorar con tu papá Tiempo Me gustó mucho el New Era, sinceramente Me gustó bastante el New Era Ojalá La verdad es que hubiera estado chido otra réplica No sé, a ver qué contaminará el jurado Pero lo hizo bastante bien New Era Pero también lo hizo bastante bien Necro Se respondía bastante Y ambos Tenían también esa Temática, viaje Juro a la cuenta de 3, 2, 1 Necro Vale Ok, no sabía que la temática había sido viaje No escuché esa parte Así que, bueno, analizando esa parte Pues entonces podemos analizar todavía más a detalle Sobre el veredicto que hicieron los jurados Hubo 3 votos hacia favor de Necro 1 hacia favor de New Era Y una réplica, me parece, por ahí vi Así que, pues nada La verdad es que la batalla estuvo bastante, bastante buena Me gustó bastante Así que, pues nada Al final ya descubrí que significa PDR Y al final descubrí que significaba Rap Style Así que, pues nada Si tienes otra recomendación Pues dejármela en la parte de los comentarios Porque recuerden que esto es una O fue una recomendación Porque ya es una batalla Que está, ya está Pues ya tiene su tiempecito Así en los internets Así que, pues nada Si tú tienes otra recomendación No importa que sea vieja Que sea nueva Que sea lo que sea Puedes dejármela en la parte de los comentarios Y te agradecería que si dejaras el link Dijo, si dejas el link Pues también te agradecería bastante Para encontrarla más rápido La recomendación que tú quieres, ¿vale? Así que, pues nada También mandar unos saludillos A unas personas que me dejaron ahí también en los comentarios Leon K Y también para Michael o Mitchell Requejo Paredes ¿Vale? Así que, pues ahí están Muchísimas gracias por seguirme Muchísimas gracias por el apoyo Y, pues nada También decirte Asimismo Seguirme en mis redes sociales Que son Twitter e Instagram Que te los dejo en la parte de la descripción También mi canal de Twitch Por si te late el rollo de los videojuegos Y también, pues Suscribite si no estás suscrito Obviamente Y también te dejo otra recomendación De otro video Por si aún no estás convencido De seguirme Te convenzas ahora sí Y me sigas Y formes parte de esta gran comunidad Que estamos formando Así que, pues yo nada Me das Yo no tengo nada más que añadir Así que me despido No sé si antes Recuerda que te voy al siguiente video con más Ra Yo no sé si tengo nada más que añadir Gracias por ver el video.